señores buenos días hoy lunes a las doce y diecinueve del mediodía Raulín despertó gracias a Dios gracias a todos por las oraciones por tanta buena vibra que nos están enviando ya Raulín está despierto está mirando a todos ahí en la habitación sigue en cuidado intensivo pero la doctora acabamos de hablar con ella y me comunicó que va evolucionando muy bien y el progreso es notable que ha tenido en las últimas 24 horas esperamos ya que continúen con los procesos que están llevando y que la mejoría siga ascendiendo muchísimas gracias a todos hace en este momento la doctora le acaba de de poner una canción de él hay Dios mío Dios santo con su celular la doctora le puso la canción de uno se cura que la buscó en YouTube y él se estaba riendo en ahí en su cama en cuidados intensivos pero nada los mejores deseos y amén viva dios no se cura yo te juro amigo video que uno se cura uno cae y se lastima se destruye, se calcina se deprime, se aniquila se atormenta su herida uno se cura uno se cura un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo